No me invitaste a la fiesta que le diste al champó Los corintas le cantaban este rico y gran coro Hue, hue, hueleche, hueleche pa' mi champó Hue, hueleche, hueleche pa' mi champó Cabrio sile mi champó, hueleche pa' mi champó Dame la bocha va a coro, hueleche pa' mi champó Te elimina mi yote, hueleche pa' mi champó Hueleche pa' mi champó Hueleche pa' mi champó Muñaca, hueleche pa' mi champó Cuendá, cuendá María alaó Hueleche pa' mi champó Música 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 Música